Te amo Como se aman entre si las estrellas y la noche A nadie, antes quise como a ti, a nadie Y sabes que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, muy cerquita de mi Porque te amo, te amo, te amo y tenes sed Como las alas al corrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y tenes sed Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como a la luz el amanecer, como tu amor al mío Porque te amo, te amo, te amo y tenes sed Como las alas al corrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo y tenes sed Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como a la luz el amanecer, como tu amor al mío Como la sangre al amor 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 Gracias.